Yo soy una montaña de historias que colapsan y con tiempo se disuelven en el agua y voy encontrando palabras escondidas del aire me dictan las pistas no importa caer sobrete si al fin llega el amanecer sigo mi luna y voy a ti quiero pensar que estás ahí en mi cantar seguir así sigo mi ruta y voy a ti hoy y puedo volver a creer sigo mi ruta y voy a ti quiero pensar que estás ahí en mi cantar seguir así sigo mi ruta y voy a ti me voy a confiar en encontrarlo una vez más sin que no sea el final y como mi intento como decir adiós tranquilo sin paz sigo mi ruta y voy a ti 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 si Gracias.